Wilmer Leal López, concejal de Yopal por el movimiento político marcando el cambio, fue detenido por la policía cuando según testigos protagonizaba un escándalo en plena vía pública, mientras uniformados realizaban un procedimiento policial. En puesto de control para garantizar la seguridad del municipio, un concejal interrumpe el procedimiento de registro de vehículos, al ser llamado la atención, este responde con agresividad lesionando a un oficial. El coronel Rincón señaló que el concejal estaba en estado de embriaguez y que agredió verbalmente a los patrulleros. De acuerdo a medicina legal, el resultado es de tercer grado de alicoramiento. Parte del incidente fue registrado en este video de la policía. ¡Se lo mato, se lo mato! Las autoridades aseguran que un teniente que trataba de controlar al funcionario resultó con lesiones en su cara. Esto se resuelve un poco de cerdos. ¡Suscríbete al canal!